El Señor nos invita a hacer un camino de conversión Tenemos que sensibilizarnos Tomamos el libro de Levítico, capítulo 19, 1, 2 y luego del 11 al 18 El Señor habló a Moisés, habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles Serán santos porque yo el Señor, su Dios, soy santo No roben, no mientan, no engañen a su prójimo No juren en falso por mi nombre Sería profanar el nombre de tu Dios, yo soy el Señor No oprimirás ni explotarás a tu prójimo No retendrás hasta el día siguiente el salario de tu obrero No maldecirás al sordo y al ciego, no le pondrás tropiezos Temerás a tu Dios, yo soy el Señor No serás injusto en la sentencia Ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso Juzgarás con justicia a tu prójimo No andarás calumniando a los tuyos, ni darás testimonio contra la vida de tu prójimo Yo soy el Señor Estos son los mandamientos Pero que estamos leyendo desde el libro de Levítico Toda esta escuela llamada la escuela deuteronomista Que hace la reflexión Estas son las cosas concretas de alguien que dice que sigue al Señor Diga, yo soy bautizado, yo soy cristiano Después seguimos en las infidelidades Después seguimos y sobre todo ustedes se dan cuenta en la secta, los protestantes Arreglan todo pese a pese, de la MEI, de la NEDIEMO, yo y coma Y eso no es Aquí entonces justamente el Señor nos está diciendo que tenemos que ser muy concretos En una verdadera conversión Esta es la verdadera conversión El Señor nos llama a una verdadera conversión O sea, tenemos que dejar de lado todo aquello que nos separa de Dios Y a Dios nosotros lo encontramos ¿Dónde? En el prójimo Aquí está esta pobre imagen de mi Dios Que es mi hermano, que es mi prójimo Si se dan cuenta, en primer lugar nos referimos a Dios El amor a Dios Porque solamente amando a Dios de corazón Podemos después como consecuencia amar al prójimo No explotarás a tu prójimo No retendrás hasta el día siguiente el salario de tu obrero No maldecirás al sordo ni al ciego le pondrás tropiezos Y así nos va dando ejemplos pero concretos Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!